Papi, si la metemos, no papi, esta es la hostia. Apareció la, ah, un Ansoiler. Ya, pa' afuera. Diablo, ya. Ya. Eso fue un cantazo na' más. Dos. Dos o tres, creo. Checate si te da lo que necesitamos de la... No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Nada. No hacer nada. Está pasando, familia. Los Killers. Ya saben que perdimos por culpa de Garly. Yo, viste, yo lo vi cerca, pero no lo vi. Familias, si te tomen uno como en una hora. ¿Por qué se llama lo que me diste, James? Ah, buscas algo que tenga nueve, 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 nueve. Y ya. Y que sea azul, ok. Que sea azul. Que sea azul. Sí. Ok. Ok. Ah, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Activate Intune. Eso. Esta va a ir con él. Ah, pues este. Ah, pues este. Cabrón, yo papo. Uhhh. Qué carajo. Este no es de esta se llama El Bi. Cabrón. No, no, tenia más de nada así. Ah, mía. Ah, mía. ¿Cuánto...? Cabrón, no te miento, te voy a enviar la foto. Mírate esto, cabrón. Baje el culco. Esa cabrón, no me jodas. Mírate ahí. Muévete, puñetazo. Vuelve a empezar otra vez, me caso en nada. Ay, Dios. Cuidado, Echo 3. La corbeta sigue ahí arriba. La boda y al piso. Quitándola. Allá. Y sacado. El demonio. Hice todo lo que pude, pero al final me... Aunque eso ya no importa. Confío en ti. Sé que puedes vencerlo. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. Un momentito. No. Ficando el sonido, a ver si se lo puedo bajar un poquito. Occiones. Bueno, vamos allá. O sea, acabo de hablar con este don que está aquí. Y le acabo de enseñar una foto. Y me dijo que fuera, me dijo que fuera a este lugar. Que la foto que le acabo de enseñar, pues se le parece a este lugar. O sea, vamos para ahí. Hoy estamos de Chile, ¿verdad? Estamos caminando por ahí y haciendo un par de cosas. O sea, obviamente todavía me falta sacar toda esta parte del mapa completo. He sacado más que esto nada más. Y como pueden ver, pues ya fui a uno de las bestias. Que es el elefante. Que es de los Zora. El área de los Zora. Este ya lo pasé. So. Quizás vaya para el de fuego. O sea, el de la montaña de la muerte. No sé si vaya hoy. Pero yo creo que ese va a ser mi próximo... La próxima... Bestia. O sea, la próxima... La próxima... Sí, exacto. Próximo guardián de esto. Bestia. Va a ser ese. Em... Nada. Vamos a ir a... A donde me dijo él. Que es aquí. Ya precisamente lo marqué. Me dijo que estaba cerca del pantano abismal. So. Este es el pantano abismal. So. Vamos para aquí. Que esto es como... Se ve como un bosquecito. Que es básicamente cruzando el río. O sea, estamos cerca. Nosotros estamos aquí. Y pues obviamente es aquí. So. Vamos para allá. Vamos a ver que encontramos. Y es el amarillo. So. Está hacia acá. Nos fuimos a pie. A ver si puedo cazar... Porque necesito comida. Que la comida te ayuda a... La vida. O sea, te sube la vida. Que agarrar todo lo que pueda. Pero aquí hay más. Todo lo que te puedas comer... Llévatelo. Y al final lo vas a usar. Y puedes hacer... Pues... Verdad? Con esas cositas que consigas por ahí. Puedes hacer recetas. Puedes hacer recetas. Y con esas recetas pues... Espérate. Vamos a ver si tenemos suerte. Voy a dar un brinco. Voy a tratar de agarrar esa manzana. Vamos a ver. 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 Si no sale, ¿verdad? Dar el salto y agarrar la manzana. Ahí está. Ahora si no salió. Bueno, tenemos que cruzar el río para allá. Cuando esté ese bosque. Que supuestamente hay un... Un lugar que se parece a la foto que nos enseñan. Acaban de enseñar. O sea, la foto que yo acabo de enseñarle al Don. Él dice que ese bosque de allí se parece. Pues vamos para allá. A ver si... ¿Verdad? Si tenemos la suerte de... Ok. Bueno, vamos a... Es cruzando el río. O sea, por lo que tengo entendido. Por lo que veo. Es en ese bosque de ahí. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Aquí hay un... Ya me vio, ya me vio. Mira, es aquí. El Don Tenía Razón. Vamos a ver. Esto... Esto es como para recordar. Vamos a ver. Pues acuérdense. Que el Inke estuvo 100 años. Metido dentro de una cápsula. Y se le olvidó todo lo que vivió. Durante esos 100 años. So... Él está tratando de recordar que sucedió. So... Aquí vamos a ver el pasado. Vamos a ver qué fue lo que él vivió. Y en la tableta que él tiene. Pues básicamente. Tiene una foto. Que... Básicamente. Fueron las cosas que él vivió. Y la... Va recordando. Según va... Yendo a los sitios. Y pues... Obviamente se recuerda. Se acuerda de... Ya yo term... Ya este juego yo lo terminé ya. A veces que lo empecé otra vez de cero. Wow. Enjoy. Todo está perdido. Las bestias... Y los guardianes... Se volvieron contra nosotros. ¿Cómo es posible? Habrá sido el cataclismo. Se dieron ante el poder de Ganon. Darug. Rabani. Mipha. Orbosa. Quedaron atrapados. Y todo por mi culpa. No pude detener a Ganon. Y nos arrebató lo único que nos protegía de él. Bendito. Todo mi entrenamiento. Toda mi preparación. No sirvió de nada. Y ahora les he fallado a todos. Al pueblo. A mi padre. A mis amigos. No fui capaz de salvarlos. Morirán por mi culpa. Bendito. Y peor, chipeo, full. Entre Linky y Zelda. Bueno. Y ahí recuerdo... Esa parte. Como pueden ver... En la tableta. Aquí mismo. Sí, aquí. Ahí. Estos son los recuerdos. Yo tengo que ir... César, gracias por darle like al stream. Se te agradece... Mucho. Pues aquí están los recuerdos. Tengo que ir a las diferentes partes del mapa. ¿Verdad? Para volver a... Obviamente a recordar. Este ya yo lo saqué. Este lo saqué. Todos los que tienen como la peliculita. Pues que ya... Ya pasé por ahí. Ya por lo menos sacamos otro más. Ok. Ahora mismo... Como les había dicho... Estamos de chill. O sea, estamos tranquilos. No estamos como que... Con prisa de... De ir a... ¿Verdad? A los diferentes objetivos. Por lo menos mi objetivo ahora mismo es... Ir a... Ir a la montaña de la muerte. Pero obviamente no estoy preparado. Puedo ir. Pero... Necesito un traje y toda la cuestión. So... Podemos darnos la vuelta. A ver qué... Qué encontramos. Pero... Pero... Antes de... Obviamente de camino hacia allá. Uy, uy. De camino hacia allá nos vamos a encontrar diferentes cosas. Y... Tenemos que... Carajo. Tenemos que de esto que... Que conseguir comida. Seguir haciendo... Pues mira esto. Las manzanas. Tenemos que llenarnos de... De comida. Vamos a hacer lo mismo de... De ahorita con... Espérate. Ahí. Entonces esta. Vamos a tener que brincar. A acomodarme bien. Ahí. Ahora. Mira. Aquí hay otro más. Ah, pero este está cargado. Eh... Si necesitamos... Por lo menos... Espérate. Déjame usar la... Vamos a ver si esta es buena idea. Vamos a ver si esta es buena idea. De hecho, es buena idea porque... Sacamos madera también. Ok. Vamos a ir a... A ver si puedo cazar este otro. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a hacer comida. O sea, necesitamos hacer comida. Hacer un par de cosas. Un par de recetas de estas. Para poder... Prepararnos bien. Esto. Ahorramos de árbol. Mira, allí está el Verdad, el El establo Allí podemos hacerla Allí hay un Como si fuera, ¿verdad? Para cocinar Ok, vamos a cruzar No sé si cruzarles ríos O cruzar el puente No sé Vamos a cruzar el puente mejor Yo tengo un caballo Pero está allá en el En el establo Que no sé si sacarlo Para llevármelo para allá Para Fuente de, ¿qué? Rebonae Ahí está el castillo Obviamente para allá no vamos todavía Porque pues Tenemos que Tenemos que ir donde las bestias primero Las bestias divinas Esa Mira los fox A mí no me gusta matarlos Que hay un chollo de pastelado ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Qué? Ok, vamos a ver Dándole vueltas a una cosa No estoy muy ansioso De contárselo a nadie Pero ya, ¿qué preguntas? En el hecho En el lecho De ese río Se puede ver algo A juzgar por la forma Que tiene Estoy casi seguro De que es un cofre Uno no cualquiera No Tiene aspecto de ser un cofre Que contiene algún tesoro Estoy rompiéndome la cabeza Para ver cómo puedo sacarlo del río Supongo que me haría falta Algún mecanismo O algo por el estilo ¿No crees? Ese cofre lo voy a sacar Ahora Me intriga saber Que puede tener dentro Tanto que no consigo dormir bien No te preocupes Que lo vamos a sacar Con esto Másalo ahí Ahí está Todo tuyo Inaudito Es increíble Es increíble Es increíble que hayas averiguado Cómo sacar esa caja metálica De ahí Vamos a ver Vamos a ver qué tiene dentro Dale Ábrelo Vamos a abrir Pues yo lo abro Un espada No tengo espacio No tengo espacio Vamos a soltar Vamos a soltar algo De lo que tengamos por aquí Que sea débil Por ejemplo Tiene siete Tiene siete Es lo más ¿Verdad? Yo descartaría eso Y cogería esta espada Que es bastante buena Eh, veintiséis La hecho es Buenísima Bueno, ya hicimos ¿Verdad? Este Una espada Exacto ¿Para qué quieres la espada Si no tienes cara de guerrero? La espada Me la Exacto Déjamela a mí Que yo le voy a dar el mejor uso Ok Va a ser comida Aquí Que va a estar Está lloviendo O sea No Yo no sé si Está llovioso Pero el perro Mira, mira Fuente Así Déjame ver si le puedo dar algo de con él De la De lo que pude De lo que pude De carne ¿Verdad? Que cogí Eh, sujetar Alcir come carne Está cruda, mano Bendito Ahí Creo que tú Creo que si uno le da Unos cuantos ¿Verdad? Unos cuantas Comidas Eh Te lleva donde Donde hay un tesoro O sea Para que O sea No sé si es que Desentierre un tesoro O algo Pero Él Como que va Tú lo sigues Y Te lleva A donde hay un tesoro Pero creo que hay que darle No sé si hay que darle Una o varias Chao Link es chiquito Link es un enano Loco Mira para allá El perro es casi Como el de alto Increíble Bueno La lluvia Falta todavía Para que pare Mira este Este de aquí Es el rancho Del pantano Para Burritos Burritos Ok Ay pero que digo Es el rancho Del pantano A secas Los ranchos Son lugares Ideales Para cocinar Y preparar Elixir Elixiris O al menos O al menos Eso opino yo Pues exacto Es que es como Para cocinar Y para Comprar cosas Obviamente Para tener Tus caballos Al día Creo que te interesan Los fardos Que llevo En el Burro Te gustaría Echarle Un ojo A los artículos Que vendo Pues dale Vamos a ver Que tienes ahí Con el mal tiempo Uh Si él tiene comida Que bien Tiene de Tiene tres Tiene dos Tiene calabaza Vamos a comprarle Todo lo que se pueda Verdad Vamos a comprarlo todo A ver Vamos a comprar Vamos a comprar Hasta donde Nos de los chavos Verdad Calabaza Esto tiene Tres Me voy a quedar Pelado Pero que se chave Esto tiene Veinticuatro Vale Veinticuatro Me quedé Pelado Bueno Lo compré Todo Literal Me quedé Con trece Peso Trece Rupees Mejor dicho Ahí está Por lo menos Me daba Hacer Pel de Plato Que está Lloviendo Y cuando está Lloviendo El fuego No prende Tengo que esperar Que la nubla Se vaya Era el burro Era el burro Que Que Cool Que Aquí Yo hablé Con él Con Terry Con Terry O sea Esto de aquí Está cool Porque Son En cada En cada Establo En la pared Te ponen Como un Una receta De como hacer Algo Pero esto es un Elixir Básicamente Si no te lo Verdad Si quieres Guardarlo Lo que puedes hacer Es sacar La cámara Que No Dejé Como era Acho Que estoy bien Perdido Aquí no era Era Creo que era Aquí Exacto La cámara Ahí Y le sacas Una foto Y lo tiene Porque te dice Exactamente Los materiales Que necesitas Para crearlo Le sacas Una foto Y lo guardas Y en cualquier Momento Que quieras Hacer Un elixir O algo O una Receta De una comida Pues la tienen Guardada Si no me equivoco Album Mira Aquí yo tengo Una receta De una comida Se necesita Eso Que si huevo Mantequilla Este Caña de azúcar Y Arroz Y creas Creas Esa Receta Eso que es bueno También O sea Si va A cada Establo Que vaya Entras Para adentro Y le sacas Foto A A la receta O lo que sea Que haya en la pared Le sacas Foto Que más adelante Eso te va Te va a ayudar Las fotos Son importantes Mira Ahora mismo Esto fue Esto fue En un En un No es un dungeon En un Shrine Uno de los Shrines Que Que hice Tuve que sacar Foto Porque Para pasar uno Necesitas Tener foto De Es como Es un Revolu Porque Entras a ese Shrine Tienes que sacarle Foto A A esa Area Entonces Cuando entras Al otro Shrine Del otro Lado Esa foto Que sacaste La usas En ese Otro Lado Entonces Le tienes Que sacar Foto Antes Obviamente Antes de hacerlo Saca Foto Y Entonces Cuando vayas A hacerlo Te dejas Llevar De esta Foto Haces Este Entonces Cuando pasas Para el Otro Lado Te dejas Llevar Por la Foto Y haces Este Y así So que Las fotos También son Importantes En este Cerda Son Cositas Que Que hay que Hacer Esta Esta lluvia No se va A ir Mano Bueno Todavía Falta Pero La parte De abajito Se A La parte Derecha Abajo Donde está El mapa Se Ve La verdad Es que Hay como Unas gotitas De agua Este Unas Nubes Que Las nubes Son como Si fuera Nublado Y el sol Que está Soleado So Ya estamos La lluvia Todavía está ahí So hay que esperar Que Por lo menos Que se ponga Nublado O sea Que Baje la lluvia Para poder Cocinar Porque si no No puedo A menos Que A menos Que vaya A Otro Lugar Déjame Espérate A verificar Aquí En el mapa El mapa Rapidito No sé A ver En el otro File Como tengo Todo Descubierto Es una Chulería Vamos a ver Aquí Allá Nada ¿Es la luna? Si es la luna Exacto Si lo sé Ahora mismo Si me con un rayo Me parte Porque Tengo Ropa De hierro O sea Llegaré Vamos a ir Hoy a la montaña A la Death Mountain Vamos a ver Porque en verdad Yo lo que iba a hacer O sea Estoy de chill De verdad No tengo Como que Prisa De ir a los sitios Si por mi fuera Me quedo aquí Toda la noche Chilling Aquí Voy a cocinar Hacer comida Para tener Por lo menos Para Cuando vaya Para allá Pues tener algo A ver si puedo Cazar Antes de Verdad Antes que la lluvia Se Quede ya mismo Obviamente A ver si por ahí Hay algo Para cazar Pues el carne Y eso Que suave Yo no he mandado Eso se da cuenta Y te se va Este celda Yo le he metido Ahora Pero ahora Si puedo ir a cocinar Es cierto Que no tengo Bueno Le di una carne Al perro Pero No me No me molesta Se la merece El pobrecito Está ahí Bendito Mira ves Que ahí Ya Se puede cocinar Vamos a buscar La carne Vamos a poner Esto Y Vamos a ponerle Esto Hongo Son hasta 5 ingredientes Puedes hacerlo De menos Si quieres También Calabaza Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que sacamos Con esto Es una comida buena Me rellena Hasta 10 corazones Eso es Olvídate Bueno Vamos a Ok Vamos a sujetar Este Este hongo Vamos a ponerle Esto Esto Y esto A ver Que pasa Hacer diferentes Platos Una brocheta Hasta 10 Hasta 10 Corazones Está muy bien Vuelvo otra vez Y le doy Espérate La costumbre La costumbre Ok Vamos a sujetar Esto Esto Un hongo Este Este Y esto A ver que A ver que Sucede Hasta 15 corazones Hecho Hecho de show Vamos a ver Vamos a hacer De fruta A ver Carne Fruta Esto va a ser Un Un Jeguero Calabaza Rellena Otra más Pero esta Esta es de 5 Sujetar 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 Esto Esta es no Hecho el calabaza Vamos a ver Que más hay por aquí Que bueno Esto Vamos a ver Otra brocheta Más Si yo voy a seguir Haciendo comida Porque en verdad Lo necesito Mira hasta ahora Tengo par de cosas Aunque tú te las puedes Comer aparte ¿Me entiendes? Pero Nada Si las puedes crear Si es para subirte A la vida Elvídate de eso Mira Carne al vapor Es que Todo depende De los ingredientes Que uses Ahora Vamos a hacer Otro más A ver Que más tenemos Por aquí Esto Nos falta Un ingrediente Más Así que Veamos Que Podemos repetir Ingredientes O sea Que no hay problema Con eso Mira otra más Espera Y ese me da Más 6 corazones Más Por encima Los amarillitos Eso es eso Es eso Que te aumenta Te da Sabes Te da Todos los corazones Más te Más te añade 6 más Está hecho Esto está de show A un boss O algo así Vale la pena Te añade Más vida Subjetamos 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 Vamos Vamos a cocinar Con lo que hay Aquí Obviamente Hay que mirar Los corazones ¿Me entiendes? ¿Cómo se dice? ¿Cómo te digo? Los ingredientes Que tengan ¿Verdad? Corazones Manzana Una calabaza Y vamos a ver Obviamente Va a ser otra calabaza Cinco corazoncillos No, tío Todavía nos queda Esta carne Y No tenemos Más nada así De Porque esto es como Otra cosa Este Bueno Vamos a meterle Frutas por ahí Para abajo A ver Que sale de ahí Mira Una brocheta De carne Cinco De corazón Perfecto Ya estamos Ya por lo menos Ahí Mira Hicimos Un par de comiditas Chéveres Que nos pueden Ayudar ¿Verdad? Por la jornada Necesitamos Obviamente Necesitaría más Porque Esto es para resolver Lo que tengo aquí Que obviamente Pues Me lo como Y Me subió los corazones Ahí está Pero ya no tengo Más nada así Para comer Aquí Obviamente Lo que tengo Son estas recetas Pero suben Bastantes corazones ¿Me entiende? Que Tendría que estar Bien 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 Chabao Para usarlo O sea Para usarlo bien Pues Sería mejor Sería mejor ¿Verdad? Cuando Esté bastante Bajito de vida Pues ahí aprovecha Y te comes Una de esas Casi siempre Estas comidas Yo las uso Cuando estoy peleando Con un boss O algo así O algún Guardian O Así Así ¿Me entiende? Pues Esto me ayuda mucho Ya cuando Por ejemplo Estoy peleando Con gente Por ahí Así Que me dan Un cantazo O lo que sea Pues Uso Que si Las manzanas Que te dan Poquita Pero Sabes Te curan Como Tal vez Tal vez No te quitan Mucha vida Pues Con la manzana O algo así Pues Te curas rapidito Y no tienes Que estar Gastando Sabes No tienes Que estar Usando Estas Que te dan Diez O sea Que te dan Diez corazones Y en realidad Lo que perdiste Fue medio corazón Vamos a ponerlo De esa manera Yo creo que yo Voy a Voy a darle El break Voy a darle El break De ir Para la montaña A ver Que pasa Vamos a ver Voy para allá Voy Voy directo Para allá A ver Que podemos Encontrar Obviamente Necesito un traje Para Necesito Necesito Un traje Para poder Ir a la montaña Porque Obviamente Es bien Caluroso Y Uy Me quedé Sin espada Aquí prácticamente Tú coges Casi todo Estás Utilizada Para Para Luchar Hasta Los brazos De los De las De las Calaveras Mira Jaja A jazcarse De ir A A la luna Bueno Esto es bueno Se te sube algo De vida Mira Allí Hay caballo Pero Donde vamos No necesitamos Caballo sol. Vámonos a pie, tranquilamente. Pues fíjate, no sé si viajar para... Déjame ver, espérate. El mapa, ¿dónde está el mapa? El mapa está acá. Como la montaña de la muerte está... Creo que está para esta área. Este... No sé si regresar aquí. Para tirarnos de ahí para allá. Creo que es ahí, no sé. Vamos a ver. Me equivoqué pues. Mala mía. Este juego uno solo disfruta, mano. Yo me... Este Zelda yo me lo he disfrutado al máximo. O sea, en el otro... En el otro Switch que yo tengo. Este... Ahí está el juego completo, ¿sabes? Que yo lo termino y eso. Y tiene como más de 300 horas o algo así. Si no me equivoco. De hecho que le metí, le metí horas y todavía le sigo metiendo horas. O sea, si... Es que este juego tiene... Está brutal, hermano. Tiene tantas cosas que de verdad para mí es uno de los mejores Zelda que yo he jugado. Sin mentirle. So... Si hay gente que está viendo este directo y tienen el Switch y no han comprado este Zelda, mano, de verdad que están bien atrás. O sea, tienen que... Tienen que... De verdad, de verdad, tienen que jugarlo. O sea, no hay break. Tienen que jugarlo. Mira, yo tengo que ir para allá también. Ese es otro... Déjame marcarlo. Con eso, pues, lo que se hace es que... Esa es una torre igual que esta. ¿Ves? Como esta la estamos aquí ahora mismo. Y cuando la encendemos, pues... Lo que hacemos es que sacamos... Liberamos el mapa. Por ejemplo, ese que... Donde está el glifo este. Que es donde está, obviamente, esa... Esa torre. Cuando la... Cuando la encendemos, pues, toda esta área completa de... O sea, toda esta área completa se... Se desbloquea. Que... Podemos ir ahí. Pero... Yo quiero ir aquí. So, esta es otra. Yo creo que... Deja de marcar esta. Espérate. Esta es... Mira, ahí está la... Mira la bestia ahí. Ahí está la bestia, era. Ya nosotros sacamos esta. ¿Dónde es que está? Espérate que no veo. Eh, mírala ahí, sí. Sacamos esta. Que no me acuerdo el nombre de ella. Era con V. Valruda o qué sé yo. Como algo así. Yo sé que es con V y... Ruta o Ruda. Qué sé yo. No me acuerdo. Pues... Yo creo que mi próximo objetivo va a ser la montaña de la muerte. So, vamos para allá. Vamos a ver que... Yo sé que estoy hablando mucha mierda. Pero... Es que me gusta informar bien. ¿Me entiendes? Como que me gusta... Me gusta hacer eso. So, lo que vamos a hacer es... Ahora mismo, en vez de ir para la montaña de la muerte, vamos a ir Vamos a ir a este... Tratar por lo menos de llegar a esta torre. So, ese va a ser nuestro objetivo. Eh... Nada. Vámonos. Acuérdense en que... Cuando usan el... El... Glider este. El... 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 Ay... El coso este que estamos volando. Este... La... Estamina baja. O sea, que tienen que tener mucho cuidado a la hora de... De usarlo. Que no... Vaya... A... Tienen que estar pendiente. Porque si no... Pueden caer de bien alto. Y se pueden matar. A ver... A ver si pichean... Si se tiran de bien alto. Y pichean pa' loco. Este pues... Pues... Sucede esas cosas. Una de las cosas... Uno de los pros. Que hay en este... En esta área. De los... De los borons. Como dice uno. Eh... Es que hay aguas termales. El aguas termales. Este sube la vida. Yo no sé... Es como yo digo. Es que este juego... Como... Como tú... Entras por donde tú quieras. O sea, no tiene un... Un camino exacto. Por donde tú ir pa'... Por ejemplo... Por ejemplo... Ocarina of Time. Tú juegas. Pero... Por ejemplo... Tú juegas ocarina. Y... Los caminos ya están pre-hechos. A ver... Ya tú vas por aquí. Por este camino. Y... A ver... Vas directo. Aquí... Hay caminos. Porque lo hay. Pero... No necesariamente tienes que ir por ese camino. A ver... Tú te... Tú... Tú si quieres. Puedes subir esta montaña. Y... Brincar por ahí. ¿Me entiendes? Y qué sé yo... Cambiaste... Cambiaste... La ruta. De donde se supone. ¿Verdad? Entre comillas. Tenías que pasar. Pero aquí... Mira. Esto es un colo. Creo. Hay que hacer. ¿Dónde está? Ok... Vamos a ver si llegamos a tiempo. Este es uno de los mejores... Bueno... Es... Es... Es uno de los mejores juegos que he jugado. Y... La verdad que no me arrepiento... La verdad que no me arrepiento de... De nada. De haberlo jugado. Bueno... Es... Es goti. O sea... Es un goti. Es un... Es un juego del año. So... ¿Qué más se puede decir? Y bien merecido. Ok... Vamos a... Vamos a... Vamos a subir por todo esto. Y aquí empezamos a ver... Pues... Empezamos a ver la... El volcán. ¿Me entiendes? La lava seca esta... Piedra seca. Por lo menos esta parte no. Pero lo que acabamos de pasar... Que era como... Oscurita. Como... ¿Verdad? Como... De colorcito negro. Pues... Esa... Pues obviamente... Por ahí pasó lava. ¿Verdad? Es que ya... Pues obviamente se secó la piedra... ¿Sabes? Se le puso ya... Mira... Esto... 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 Esto es bueno. Lo que yo hago. Borra. Eh... Vamos a sacar esta. Estas piedras son buenas... Porque aquí hay cosas... Que puedes vender... Más adelante. Espera... Diamante. Uf. Espera... Esto... Esto es sal. El... Eh... Jalita. Jalita o... Jalita. No sé... Eso es sal. Cuando vayas a hacer... Vas a hacer un... Una receta de arroz. Le metes eso y... Brega. Mira, mira. Vamos a llegar allí. Tenemos que llegar allí. Miren. Eh... Ahí están las aguas termales. Y la... De aquí se ven. Si... Por ejemplo... Está herido... Tienes... Corazones... Bastante abajo. Te metes en el agua... Y ya. Eh... A ver... ¿Dónde cayeron los demás? Vamos... Vamos para acá. A ver... ¿Tú me acuerdas? ¿Entiendes? Los baños de Cuamo... De Cuamo... Acá en Puerto Rico... Chulería, mira. Oh... A huida caliente. Bueno, tenemos que llegar allá arriba. Vamos a ver si tenemos... Ok. Mala mía. Que tengo... Vamos a pasar por acá. Por este otro lado. Si no me equivoco, para allá... Donde estoy mirando ahora mismo. Eh... Hay un guardi... Hay un guardian. Hay que tener mucho cuidado. Tengo una flecha... Para poder... Combatirlo, pero... No quiero gastarla. Y yo creo que una flecha... Una flecha... Una flecha no es suficiente. Si nos ataca... Tenemos que... Contraatacar con... Con el escudo. ¿Me entiendes? Como que... Darle así a la... Al rayo cuando lo tira. Plan, le da uno... Y el rayo vira y le da... Y así. Pero hay que ser bien preciso también. Esperemos no encontrarnos con uno. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver. Y esperemos que esa área... No esté tan caliente tampoco. O sea... Que podamos llegar... Sin tener... Sin necesidad de... De un traje. Ok. Vamos a subir por aquí... Con cuidado. Ahí pudimos subir. Mira. Ya vemos... Ya vemos... Agma por ahí. Y el calor... Está... No está... O sea... No está tan caluroso. Está... A medio. O sea... Tiene... En el termómetro... Ahí al lado del mapa. Pues ahora está subiendo. Pero me imagino... Porque hay animales... Bueno... Animales no. Llévate... Llévate eso. Te lo puedes usar después. Diablo. Diablo. Ah, ven. Ven. No hay... No hay... No hay problema. Bien. Eh... Vamos subiendo. No me quieren aquí. El problema es ese. Que si le... Si le das... Va a explotar y... Cuando explota... Cuando explota... Cuando explota, pues... Podemos usar una... Eh... ¿Cómo se llama? Una lanza. Que es más lejos. O sea... Es como que más... Como usar esta. Es que le damos de lejos. Y ve. Y no nos da. No nos daba. No nos daba. Otra piedra. Cuidado. Abo en la putz. Ahí está. Bueno, hasta ahora no veo piedra. ¡Ay! ¡Carajo! Hasta ahora no veo piedras. ¡Toma! Echala para acá. Voy a usar. Después. Eh... Ok. Buena. Ya, che. Mira para allá. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Que esto... Tenemos vida. Tenemos vida todavía. Aquí hay un qué? ¿Santuario? Eh... Sí. Hay un santuario. Y ahí. Y ahí. Viking. Ve. Ya es hora de usar. Comida. ¿Cuánto me... Son tres corazones? Pues vamos a usar este. Y... A ver si hay algo por aquí. Además. No, no hay nada. O sea, nos queda... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, podemos usar una brocheta de estas. ¿Ves que tiene cinco? Y ahí nos... Turamos... Todos. Los corazones. Que nos faltan. Y... Pues... Es que este es... Este... Da... Bastante fuerte. Diadoble. Diadoble. No te preocupes que... Fallaste. ¿Dónde tú vas? Acá, ¿qué vas tú ahora? Es el... Con el que tiró en el piso. Lo cojo. Y con este mismo le voy a meter. Ahora sí. Estas piecitas. Las coge uno y las usa para... Para vender. Para vendérselas... Para comprar otras cosas. Las puedes vender o las puedes usar por otras cosas también. Bueno... Ya veremos. ¿Verdad? Viene esta chaval. Mira que fue. Una jaya. Bueno... Yo... Ahora mismo... Lo que me... Interesa... Es eso. Vamos para allá arriba. Y después... 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 Vamos a... ¿Verdad? Vamos al... Al... Al santuario. Qué ironía. Flechas de hielo en... En un lugar de fuego. Necesito comer. Vamos a ver. Eh... Ahora... Ahora me entienden. Porque... Eh... Antes de ir a las misiones. Tienes que tener bastante comida. Porque no te puedes ir hacia el garete. Porque te vas a encontrar enemigos... Fuertes. De camino. Entonces pues... Tienes que estar preparado. Tienes que llevar armas. Tienes... O sea... Tienes que llevar bastantes armas. Bastantes escudos. Bastante comida. Tienes que llevar de todo. Otra cosa. Tienes que estar también... Tener buena... Buena... Buena estamina. Porque hay... Porque hay... Hay este... Torre. Que son bien altas. Y para llegar... Para llegar... Necesitas... Necesitas pues... Tú sabes... Aquí pues obviamente... Uno puede hacer un poquito de trampa. Y subirse por aquí. O sea... En vez de subir desde allá abajo... Subirlo hasta acá arriba... Pues simplemente... Te tira. Y ahí pues... Tú sabes. Aquí pues te pones... Para que suba... La estamina. ¿Ves? Pero ¿ves? Tienes que... Este juego tienes que pensar mucho. O sea... Tienes como que... Analizar todo. Como que... Pues mira... Diablo... En vez de subir desde allá... Desde allá abajo... Repechar todo esto... Que me baje la estamina... Pues vamos a subir la montañita esa. Y ahí... Mira... Todo lo que... Todo lo que... Te ahorraste... Te ahorraste... Te ahorraste un montón de tiempo. Vamos a ver... Vamos a ver si llegamos. Si llegamos, llegamos. Ay Dios... Mira ya... Ahora podemos desbloquear... Todo este mapa... Por lo menos esta área... Eso lo vamos a hacer ahora... Tableta check-a verificada... Iniciando... Activación de la torre... Activación de la torre... Ok... Obteniendo información del entorno... Ahí está... Ahí está... Ahí sacamos toda esa área... Del volcán... Del volcán... Obviamente... Se actualizó el mapa... Nítido... Claro está... Para llegar a la montaña... Se necesita un traje... Que no tengo ahora mismo... Deja ver si tengo... No... No tengo el elixir... De la... De los de estos... De los lagartos... De los... De los... Deja ver si tengo esos lagartos aquí... De estos mismos... No... Este es el corretón... Que el que yo digo... Es el otro... El húmero... Creo que se llama... O algo así... Este es el otro... Que se necesita... Para poder crear... El... El... El elixir... De poder... Estar en el fuego... Sin... ¿Me entiendes? De poder este... Estar más tiempo... Estar... Más... Mucho más tiempo en el fuego... Sin que te... Mate... So... Estoy mirando por encima... A ver... Voy a ir para allá... Donde está... Esta área de aquí... Por aquí... Que se ve el camino... Mira, mira... Aquí hay una equito... Como quien dice... Si te tiras... Que hay aquí... Pues para allá vamos... Mira... Entienden lo que les... Entienden lo que les digo... Es el problema... Muy caliente... O sea... A ver si... Llego allí... Me quemo... O sea... Necesito hacer... Ese... Elixir... Para poder... Para poder... Pasar para allá... O sea... Vamos a... Vámonos por aquí... A ver qué hay... A ver si podemos hablar con alguien... Antes de llegar... Antes de pasar para allá... ¿Por qué nos quemamos? ¿Por qué nos quemamos? El aire está demasiado... Eh... Eh... Tremendo error... Me caí... El aire está muy cálido... Eh... Deja pensar a ver... De qué manera... Porque ahí... Hay una forma... Creo que uno habla con unos goron... Que te mandan a hacer... Algo... Pero creo que era... Antes de llegar al... Antes de llegar acá... Acá... Esto es para prender fuego... Vamos por los keys... Se cayó para abajo... Cuidate... Eso se jodió... Y... ¿Quién se va a meter para allá? Oh... Ven... Ven lo que les digo... Cuando escuchan... Cuando escuchan... Cuando escuchan el pie... El pianito... Freaking guardianes esto... Ok... Vamos a mirar... Mira... Allá abajo hay otro... Otro guardian... Mira... Bueno... Está detrás de esta... Míralo ahí... Míralo ahí... Jajaja... Se cree que... Chacho... Pero si no me equivoco... Sabe... Déjame irme por el camino... A ver... Obviamente... P Thrones... Hume... Hume... No... Enfue... ¿Hume? Veamos... Uplaz... Loco, déjame en paz ¿Dónde era que estaba aquello? ¿Dónde está? Ya, este gabrón está ahí Déjame ver si por aquí hay una... Vente, con cuidado que no me voy Ajá Pues básicamente fue cuando yo subí Pero ya cuando llegamos allí pues No tenemos la suerte Porque nos prendemos en fuego Este... Y no tengo... Esto para allá No tengo el traje todavía Ni el traje Ni el... Ni el... Ni el traje Ni el... Ni el... Ni el elixir No, 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 perrate Está picando Cuando estos le dan... Cuando estos le dan... Eh, a diablo No veo Ufff... Tremendo Brinca, brinca Ah, es la cosa Ahí Ahí Vamos Vamos Bien, ¿está bien? Está bien Está bien Desde el pyro Estaba ya Mejor Vamos a ver por aquí A ver si tenemos suerte Y es menos caliente Que por el otro lado Porque yo sé que uno llega a una área Uff, esto tiene que estar ahí papi Que pela, mira para allá No, pero me imagino que lo que se calienta Estas son las armas Espérate, déjame cambiar de arma Ponerme de metal Vamos a ponernos esta Y el escudo Cambiarlo también por uno de metal Vamos a ponernos este Que este está ya dañado Para terminarlo ya dejo de que se ¿Ves? Pero ese hecho me voy a calentar y me voy a joder Es el de ropa Si tengo algún tipo de ropa que sea Más fresca Es que no tengo Deja irme en calzoncillo Obviamente es más caluroso Como quiera Pero la ropa que tenía es como de acero O sea, que es de hierro Que puede que sea Se sienta más el calor Es como quiera Mira, me muero Este maldito Este es el que necesito para ser el elixir Ese El elixir Me voy a morir 10, 10 10 15 5 Estoy gastando vida aquí Como loco Pero ya Por favor Espérate El escudo Quinto un escudo que sea de metal También Bueno Como quiera nos vamos a poder pasar para allá Pero por lo menos El lagarto ese que acabamos de ver Es el que necesito No sé si Virar Por ese mismo Lado A ver si hay algo Allá abajo Obviamente Acá abajo está la Está el El guardian Pero Allá abajo Para allá A ver si hay algo allá abajo Que me Que me Que me ayude Vamos a ir bajando Ay no puede ser Loco Este Déjame Fuete Uy Uy 15 15 3 10 10 Bueno voy a gastar Toda la comida Loco Podré huir Vamos a ver Si Fuck that No señor Yo no voy a bailar con usted Tendría que ir por ahí anyway Para ver que hay Porque para acá arriba no puedo hacer nada No puedo Por más que quiera No voy a poder Hacer nada Pero Ahora aquí hace frío Es que Que te digo Cuando no es una cosa es la otra Pero donde yo estoy Aquí no era Ese no era el lugar Era aquí Y tengo que buscar comida Otra vez Necesito comida Almas tengo Pero Comida Es lo más importante Y Y H Mano Que va Trip Tan lejos Pero tan cerca O AGB Tan Tan cerca Pero tan lejos Eh Nada Voy a necesitar Hacer eso Pero Como les dije Voy a tener que ir para allá Para ver si hay algo allí Deseenme suerte Que el pulpo este de No venga a chabarme Es que va bajando Poco a poco Ves que Él está a mi Ah chumano Es que Me va a joder Me va a ver Vamos a movernos Para acá Por lo menos Caer en esta área Aquí estamos Estamos bien O sea Obviamente Allí hay Bad Hay Bad guys Hay malos Pero No los están molestando Por el momento Sabes Ellos están En su viaje Y yo estoy en el mío So El que me preocupa Es el Cabeza de De no sé De olla Es el Cabeza de olla El El Octopus Ese es el Que me preocupa So Quiero ir Para acá A ver Que hay Eh Nada Vamos a ver Si tenemos suerte Y pasamos Sin que nos vea Para ver Si es por ahí El camino Porque ya vimos Que por allá No No podemos pasar O sea No nos lleva nada Bueno Ahora mismo No nos ve Quédate por allá So Vámonos por este camino A ver si tenemos suerte Si lo sé Lo sé Que el escudo El escudo Se va a romper Que lo que le queda Es nada Pero ¿Sabes qué? El Ojo Es aquel Que se queda Allí Yo para allá No voy Hola Esto aquí Y voy a coger Para acá abajo Porque yo sé Que van a salir Volando para acá Ok 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 Ok, vamos a ver si Si por este camino Es que llegamos a A donde están los Goron Y todo eso Que es el que Como que Nos ayudan O sea, nos ayudan como que para El traje y toda la cuestión Vamos a ver si es por aquí No, es que no me acuerdo de verdad También, también Si tienen, sabes Si le tienen cosas a eso Simplemente tiren una bomba Y los aflota Y ya está, de lejos No tienes que Ok, mira Allí vemos para abrir Y obviamente para allá Aquí iba Pues mira, yo creo que sí, sabes Puede que sí Puede que sea por aquí Yo creo que este es el camino correcto Vamos a ver Yo creo que este es el correcto, sabes Esperemos, ¿verdad? Que es el camino correcto Ok, vamos a poner aquí Una bombida No tenemos buena joya Pero aquí tenemos otro Otra de estas A ver si podemos traer a la No, voy a tenerlas allá Tranquila Oh señora Lo que había A este Bueno Bueno ya vieron que Que cuando se apagan No flotan No flotan Topacio Yo creo que este Yo creo que este es el camino correcto Gente Yo creo que llegamos Por donde tenemos que llegar Estamos a ley de Costar un gatito más Y ya Porque mierda Ya me estoy Y ya Están volando ya Pues sí Yo creo que por aquí es No hay No hay manera que buscar Es por aquí No me equivoco Que hoy estamos llegando Es como yo les digo Gente O sea que Por ejemplo Como les había dicho En Ocarina Tú vas Y Tienes un camino ya Predeterminado Por donde ir Pues aquí Tú no sabes Por donde tienes que ir O sea En los caminos Tienes que descubrirlos Porque el lugar Es tan y tan y tan Gigantesco Y tan abierto Que para conseguirlo Pues Tienes que explorar Literal Mira aquí conseguimos Montaña de la muerte Puerto 2 Todo Recto Hasta ciudad Corón Temperatura media Riesgo de quemaduras Para extranjeros Ve Ya ahí nos advirtieron So ¿Qué pasa? Nos dicen Recto Como que Recto Pero mira Aquí ya tenemos Como Unos espacios Donde tú puedes Como que subir ¿Me entiendes? Y no sé Si ir por aquí O Ir por este camino De acá abajo ¿Me entiendes? Y Eso es Lo Lo brutal De este juego Que tú Que tú Puedes ir Por donde Tú quieras Se fue Yo que lo iba a coger Al El Pero Oh Vámonos Vámonos por acá Entonces Porque por ahí Pues obviamente Vimos que Podemos subir Por ahí Porque no hay problema Link puede subir Por ahí Pero Vámonos por aquí Ya que tenemos Mira Mira Sabe Y después Mira lo que tenemos Al frente Es que literal Por aquí Literal Por aquí ¿Dónde estaba o no? Sabe Yo no me acuerdo A menos A menos Que no vaya Pa 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 Y ahí Y aquí Este Lo de Lo de Cómo crear El elixir Con el Con el lagarto Ese Que necesitamos Tal vez Con eso Podamos Pasar por ahí Ya veremos Ok Pues Acuérdese Mira Que allí Allí Está El freaking Pulpo este De la muerte Que nos está Esperando Y aquí Está lo caluroso Es que va a ser Una mierda Yo creo Que yo Déjame Volver Aquí Voy a volver Al Al Rancho Que se joda A ver Si Si allí Hay Verdad Para lo De preparar Pues es que no De verdad Que no recuerdo No 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 A ver Este juego está brutal Hay tanto que hacer Es impresionante Pueden pasar los años Y siempre Siempre encuentras algo que hacer El camino Si no me equivoco Había ido para este rancho Y creo que había visto Ya Había visto ya La receta que había en él Déjame ver si Terry tiene Si vende Digo, si está aquí, ¿verdad? Míralo aquí Yo creo que es esta Eso es lo que se necesita Para hacerlo Vamos a sacarle una foto Para que no se nos olvide Ese es el elixir De fuego Acá hay la foto Coño Ahí Se necesita el lagarto Y un cuerno De estos de Y ya está Vamos a intentarlo Se necesita Este de estos no es Es del otro Del lagarto Este Lagarto húmero Sujetar Sujetar Y el cuerno De Bokoblin Creo que era O Pues sí Cuerno de Bokoblin Un cuerno de Bokoblin Son esos dos ingredientes Los echas ahí A cocinar Ahí tienes el elixir Tres minutos Con cuarenta Segundos Tenemos Para Para pasar Todo eso Por ahí Pero Si conseguimos Más lagartos De eso Podemos hacer más Claro está So que podemos Durar más Podemos durar más Y si no me equivoco Hay lugares Que tú vas Y ya te los venden A que te venden Los lagartos Ya Eh Suéltate Gracias aquí Bueno Déjalo es con este A ver Yo creo que esto Es para quedarse Bienvenido ¿Quieres quedarte Y descansar aquí? No 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 quiero No quiero Lo que quiero es que me venda Ah Que me venda Lagartos De estos El del burro No El del Creo que el del burro Te vende comida Pero Como quiera Vamos a chequear Si lo Si Está por aquí ¿Verdad? Madera Buena Hongo Tienes que preocuparte Por todo O sea Como que Tienes que preocuparte Por Por comida O sea Tienes que estar Ready Porque cuando vayas Para allá Tienes que estar Listo Porque lo que ¿Entiendes? Estas misiones Así Tienes que estar Preparado Vamos a hablar Con este Mira a Terry Aquí A ver si Él tiene Lagartos De estos Para vender Eh Ajá Mira Tiene un elixir Vamos a darle Lo que Él pide Y me dio ¿Qué? Que otorga Un efecto Potenciador Que incrementa Un poco La fuerza De tus ataques Ok Eso es para Eso es para Para aumentar Los ataques Yo lo que Quiero es Para fuego Eh Pero vamos A ver si Tiene ¿Verdad? Lagarto A ver ¿Qué tienes Ahí? Eh Lagarto Mil vidas No Eso no es Es el Húmero Que Shit Eh Nada Pues Y tengo Trece Como quiera Tengo trece Bueno Tengo trece Rupees Pero Déjame A ver si puedo Vender Cosas aquí Para tener Más chavos Por si acaso Eh Vamos a vender No sé si vender Piedra Preciosa O Partes De monstruos De monstruos Eh Eh A venderle 210 vamos a vender las partes de esto no pero uso triste tengo 6, vendeselo todo 36 rupis hermano y así poco a poco que más, que más, vamos a darle esto a mi siempre me gusta dejar uno o por lo menos 5 o algo así pero esta vez los estoy vendiendo todos, no sé por qué pero, nada ya tengo 45, adiós, 400 un rupi de 13 que tenía esto no los vendo porque esto es lo que necesito para hacer los helix y de eso cada helix y son cada helix y son 3 minutos y 40 segundos creo necesito conseguir más lagartos de eso no te caigas coño sube, sube y esos lagartos están así como que en el área donde hay fuego bueno como en la montaña que ahí fue donde yo conseguí el lagarto como tal y si vienen a ver este es el camino para ir hacia la montaña de la muerte como tal sabes y yo me fui por allá por otro lado pero se supone que sea por aquí no tenía que cazarlo brother ahí perdí perdí esas dos oportunidades bueno tenía tenía para dos helix y más o sea por estos caminos hay ver un gorón él tendrá para vender vamos a ver que tiene minerales no me preocupe que no adiós hasta la próxima ahí viene me dio sueño de repente a ver si hay más lagartos de eso por lo menos para hacer dos o tres helix y más para por lo menos tener en el la puta diablo voy ahora me jodio me jodio vamos a ver lo quietecito que si me quitan mas vida pues por lo menos por lo menos mira, mira ahí hay un freaking lagarto de eso a ver si le puedo dar toma ven aca ven aca que te necesito vamos a ver 6 mas estamos de casa mira, ahí hay otro toma tenemos dos elixir ahí ok, así pues simplemente lo que hago es que lo que hago es que en vez de subir por todo este camino voy a la torre y de la torre brinco para allá y cuando el fuego me empieza a quemar pues me tomo el elixir y sigo pa'lante ya por lo menos tengo ahí pa' 3 pa' o tengo 4 creo que son 4 a 3 minutos a casi 4 minutos cada uno me lloro que me da a ver con este a ver que con robin williams a ver que es verdad que este si no me equivoco este se parece al easter egg de verdad de robin continuo a caballo o a pie este tipo de decisiones generan mucha angustia y si continúo a pie empiezo con el pie izquierdo o con el derecho menos angustiosa pero igual de importante orren vamos a crear vamos a crear la aquella aquella este aquellos elixir y no sé si subir pa' allá arriba o dejarlo por aquí rancho de la montaña ok vamos a crear espérate es acá fuera vamos a crear los elixir eso ok sería lagartiz estos números que es este ya tenemos dos sujetamos uno y sujetamos uno de estos y creamos no 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 que hice pero que paso ya lo que es la CF cabrón increíble wow y no tengo más nada si tengo tenía tenía por lo menos para uno más pero es que lo sujeté y esta mierda lo sujeté y pues cocinar bueno tenemos casi ocho minutos vamos a ver si podemos conseguir otro otro lagarto de estos números tengo que estar pendiente mirar bien a ver si podemos cazar otro uno dos más que podamos cazar soy feliz porque ahí pues voy con más eso es uno no 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 sé a ver si para mí que sí toma para acá ya tenemos uno a ver si podemos cazar por lo menos dos o tres más a ver esa es la es impresionante ver eso era en la sombra de de la lo que pasó por ahí fue la sombra de 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 la torre donde está ahorita ok vamos a ver como todo como todo se siente vivo entiende como mira mira la sombra es impresionante como todo se mueve esta es la entrada a la montaña y mira me voy a tirar aquí para que me suba la vida porque esto son agua esto es agua del mar se supone que me suba la vida pero vamos a aprovechar eso ahí está pues hoy por la mañana a lo mejor hay un stream por ahí de arte continuando el trabajito que estoy haciendo de roleplay perdí esa no no por estar entretenido son bien difíciles de conseguir pero voy a estar haciendo arte en obviamente en en la morada la mira ahí hay uno en ahí está bueno vamos a ver sabes en la en la aplicación morada ahí vamos ahí es donde yo hago arte entonces acá yo acá en la azul que es facebook acá hacemos gaming bueno de verdad que me siento contento por haber jugado celda otra vez sabes como que volver otra vez a a jugar breath of the wild mano es como que es que es un juego para mi celda es un juego que me da tanta paz sabes me siento tranquilo jugándolo y pueden pasar horas y mano la paso super bien super relax una que otra vez es verdad que pues me saca por el techo pero mano de verdad no es como que tan malo y ahora que hago dice vamos a ver si hay más más lagartos de esos para para crear cocinar eso dale suave porque aparecen de repente los cabrones vamos con calmita no quiero no quiero perderlo no quiero Yo tengo el sobrino Aquí mano Y se supone que esté durmiendo ya Porque tiene clase de mañana Y está todavía Claro que tiene clase Tienes clase y estás ahí Pichando pa' loco Se supone que tiene que estar durmiendo ya Vamos a ver A ver si tenemos suerte ahora Sujetamos Sujetamos Bueno Échalo dentro por favor Y eso sueno feo Pero pues Jeje It is what it is Sujeta Y sujeta Aquí So yo creo que tenemos ahí ya varios Tenemos Tenemos Tres ¿Verdad? Tres helixir Helixir Cuatro So tenemos Par de minutos Tenemos par de minutos Para llegar a la montaña ¿Sabes? A la parte esa de arriba Con esto No sé si preparar más Pero yo creo que esto Me tiene que dar Como ¿Cuánto? Como 16 minutos O algo así Más o menos Más o menos 16 15 y pico No sé Algo así Eso me da Yo creo que eso me da Es cuestión ahora de De volver A Aquí A la torre De Eldin Y se supone que A la torre A la mía Que me puse Me metí a Twitch un momento Y me envolví viendo cosas Sorry Cuerte respeto oye Supone que esté bregando Ok, que esté aquí En el entretenimiento Mano, está pasando Vamos a ver Ok Por ahí Vámonos por aquí Por ahí para allá A ver si llegamos a tiempo ¿Verdad? Y por lo menos Podemos conseguir el traje De... ¿Verdad? Bueno, obviamente tenemos que cambiar De escudo, porque ese es de madera Y se va a quemar Por lo menos A ver Uno que no sea tan... Mira, este es de 18 Eh... Vámonos para allá Ese chave Que pase ¿Verdad? Que pase lo que tenga que pasar Por lo menos llegar a... Por lo menos llegar a... A donde están los Goron Para por lo menos conseguir el traje De fuego Para poder estar aquí Tranquilo Sin... ¿Entiendes? O sea, nos tiramos Obviamente Ya es cuestión de Nos sumamos Un elixir Que no... Fue el calor Ahora es tratar de avanzar Porque tenemos 3 minutos Acuérdate Mira, ahí tenemos Un freaking lagarto Estos de mierda Podría pasarle por el lado A todo esto Lo siento Pero no puedo pelear No puedo pelear con ustedes Porque tengo que llegar A la ciudad Goron Y tengo 3 minutos Ui, ui, ui Eita Un pasado Ah Que mano, los pierdo Oh, no puede ser Caramba Huye, huye, huye Porque no vas a poder de verdad Y más con ese de fuego, loco Y ese me va a tirar con piedra Pero también hay que tener mucho cuidado Dale, sube, sube Sube, sube No, allá abajo Sube, 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 sube Olvídate del resto, tú subes Recuerda que tienes tiempo O sea, tienes El tiempo se acaba Tienes tres minutos Disculpenos No, no, te queda un minuto y pico Maldita si se va corriendo Montaña, montaña Montaña de la muerte Puerto 3 Mina Meridional So, aquí hay gorons Y todo eso Vamos a ver con ello Mira Buenas Un hiliano No puede ser ¿Por qué? Pero Ahí más adelante Ahí Más adelante En Ciudad Goron Llueven proyectiles de lava Debo ir igualmente ¿Qué? ¿Piensas ir? ¿Vas a ir en serio? Pero No puedes hacerlo No solo Podría Caer encima Un proyectil de lava Allí también hace calor Insostenible Insos 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 Insoslayable Insoportable Insoslayable Insoportable ¿Cómo se dice? Sea como sea Es muy Peligroso Será insoportable Mi papi Siempre lo dice Ok Este es el que Anda Otro hiliano Por aquí No podía encontrar Encontrarte En el mejor momento Justo acabo de volver De la Ciudad Goron Aunque no He comprado Ningún recuerdo Iba con la Idea De recoger Algún Lagarto Húmero De los que tanto Abunda en la Montaña de la Muerte Pero son más rápidos Que el rayo Es verdad Consigue alguno Me lo darías Si consigue alguno Me lo darías Estoy dispuesto A darte Mi armadura Y Este Ignifuga A cambio De 10 Él Tienes que conseguirle 10 lagartos Y te da Te da la Te da la La Armadura Pero también La armadura La puedes conseguir De otra manera También Yo la conseguí De la otra manera Que fue yendo Al Al Pueblo de los Goron En el pueblo de los Goron Está también Yo le dije Trato hecho 10 lagartos Húmeros Me bastan Y me sobran Seguro Que por esta zona Encuentras algunos más Yo lo que hice Fera me fui Llegué a Ciudad Goron Y la venden Es más fácil Esta ¿Me entiendes? Porque no tienes Que gastar nada Simplemente Cazar 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 Los lagartos Pero son 10 Que tienes que conseguir Y para Y para conseguirlos Es complicado Ciudad Goron Ciudad Goron Es la ciudad En la que nosotros Los Goron Habitamos Sigue este Camino Todo es recto Y seguro Llegarás Pero ten cuidado De no quemarte Iriano Algo más Eh Voy a preguntarle Chimeneas La 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 Prosperidad De Ciudad Goron Acabaría Sin la ayuda De nuestras Excavaciones Tendría que acabar En los Alredores De la cima De la montaña Pero se Pero ese lagarto Monstruoso Lo impide O ser la La bestia Quien eres tu Yo Yo me llamo Gorado Goradro Y soy Capataz De las Eh Compañía Minera Goron Escavamos aquí Según Las Indicaciones Del jefe De Ciudad Goron Pero basta De perder tiempo Con charlas A trabajar Si 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 Hasta luego A la que me quedan Cincuenta y pico De segundos Suerte Que todavía Tengo Tres Tres Que susto Pero que pasa Yo Yo me llamo Hengoro En el trabajo Tengo que Concentrarme Si necesitas Hablar De algo Ven A verme Por la noche Vamos Vamos Pa Ciudad Goron Tenemos 45 segundos Pero Lo bueno Es que Todavía Tenemos Más Elixir Espero El que me suba Es la cosa Vamos Pa Allá Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Uno Mucho cuidado Con eso Esto Me acuerda A Ocarina La parte De la montaña Cuando teníamos Que subir Esa Esa es la bestia Mano y el Espo No quiero Ni decirlo De verdad Quiero Quiero por lo menos Llegar a Por lo menos Llegar a la ciudad Goron Y Consiguiera el traje Después que consigue el traje Yo creo que lo voy a dejar Por ahí Que de hecho Ya esto aquí Es la ciudad Estamos cerca Estamos al ladito Ya estamos llegando Ahora que tenemos Tres minutos Y pico Todavía Cambiando el tema A ti no te Has hecho Daño Ningún Prevestir de lava Claro que si Por tanto Prevestir de lava Apenas Viene nadie De visita Tengo tan poca Cosa que hacer Que me entretengo Jugando A que viene El campeón Por si no lo sabías Ese link Del que hablo Es el iliano Que luchó Con el campeón Goron Daruk Hace 10 años 100 años Que 10 años Chacho 10 años no 100 Si te da curiosidad Ve a hablar Con el jefe Que vive en la ciudad Con el que Tenemos que hablar Vamos a hablar Si no me equivoco Esta paya Un cliente Un cliente Dice Esto La posada Vamos a ver Si consigo Donde era Que estaba El traje Vamos para acá Ahí está el jefe Goron A ver algo Párate Antes de hablar Con él No Habla con él Vamos a hablar con él Que tenemos Dos minutos Y pico Canija Rudania ¿Qué ocurre? Como Rudania No deja de molestar Las erupciones De la montaña De la muerte Se han agravado Últimamente Rudania Es ese Armatoste gigante Que se ve Sobre la montaña Si la Lagarto ese Dicen que hace 100 años Protegía a la tribu Pero ahora solo se dedica A entorpecer Nuestras excavaciones Todo eso Ha estropeado Nuestra forma De ganarnos la vida Claro Hemos usado Los cañones Muchísimas veces Para alejarla Hasta el cráter Pero siempre Siempre acaba Volviendo Ay la espalda Se jodió Estoy que está como yo Ay 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 ¿Estás bien? Este dolor de espalda Va a acabar conmigo Ese soy yo Eh ¿Y tú quién eres? Eso Soy un viajero Entendido Viniste hasta aquí Para Para presentarte ante mí Eh Yo soy Gorobu Ni más ni menos Que el famoso jefe De la tribu de los Gorobu ¿Sabes lo que dicen por ahí? Dicen que Hasta las piedras Se ponen a temblar En cuanto escuchan mi nombre Mi idea era Ir a A Alejar A A Rudania Como de costumbre Pero luego Me empezó a doler La espalda Y ahora Apenas puedo moverme ¿Cuándo tendrá Pensado volver Junovo? ¿Y quién es Junovo? Junovo es Un muchacho De la tribu Que me ayuda A alejar a Rudania Fui a la mina Septentrional A buscar algo Para El dolor de espalda Pero todavía no regresa O sea Fue Él El Junovo Muchachillo Vago Seguro que está Por ahí Perdiendo el tiempo Oye tú Si ves a Junovo Podrías decirle Que lo estoy buscando Pia diablo Ahí Está bien Jodido Ok Rudania Bestia de fuego Vamos a buscar Es que Vamos a buscar El traje El traje está Si no me equivoco Estaba aquí En la ciudad En uno de los Shops Mira yo creo que allí Yo creo que es aquí Míralo ahí ¿Cuánto Es que vale? 700 Y 600 2.000 Es que Sale uno mejor Buscando los 10 Los 10 Lagartos Pero Pues Vamos a Vamos a Vamos a vender Porque necesito dinero Vamos a vender A ver cuánto me da por todo 1.200 1.20 Ok Tenemos 1.400 Y pico Bien Vamos a seguir Vendiendo Lo que tenemos Por ahí Vamos a ver 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 Mucho 15 Pero está bien O vendemos Las piedras Las piedras Preciosas Preciosas Esto se consigue Después Por lo menos Esta es de luz 420 Ya casi tengo Para Cuando llega 2.000 Me da 2.000 Me da para la máscara Vamos a vender esto A ver Sí Ya me da para Para algo Pero hoy Vamos a seguir Vendiendo A ver Que tenemos Por aquí Esta 300 Y pico Ahí Vamos a vender Las alas Estas de De Kisi O Kise 110 Bueno Eh Los ojos Vándelo a todo 300 Voy a vender Todo lo que pueda Lo que no Necesite Véndelo Ahí Obviamente Tique a mirar Y cosas Que no Puedo vender Todavía Pero De lo demás Comida A vender La store Véndelo También son 10 10 son buenos Que más Que más Hay por aquí Para vender Eh Opalo Otro 180 Ok Vamos Vamos Déjame Comprar Déjame Comprar Eh Si Ok Ya tengo Esto Bien Todavía me queda Mil y pico Esto es 600 Compralo Tengo 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 800 Y pico Y esto vale Se te sabe Fíjate Ya lo tengo Tengo el traje entero Pero ya Así fue Así fue Fui Mismo Fue Que lo Compré Cuando lo jugué Por primera vez No busqué Los 10 De estos Y Preferí Mejor Pagar Como que Vender Vender Y Y pagarlo Todavía no tengo Todavía tengo resistencia al fuego ¿Me entiendes? Con el elixir El elixir Pero Ya tengo el traje Que cuando se me vaya Cuando se me vaya el El efecto De el elixir Pues Ya Quede Antifuego El que tienes aquí Para vender Aquí Ok Bueno gente Creo que ya Voy dejando el stream Por aquí Ya mismito Déjame Ok Ya quedan Tren típicos De segundos Soy un viajero ¿Qué te pasa? Soy un viajero Ni caso Pero estos son Goron Los que están ahí arriba Tallado La posada A ver ¿Qué tiene aquí? Oh ¿Cómo Sabes? ¿Qué tú? ¿Cómo tú estás aquí? Yo sé que Obviamente Las guerrudes Aguantan calor Porque viven En el desierto Y hace un calor Infernal Pero Estar metido En el magma Aquí Sin ningún Tipo de calor Bueno A menos que tenga El Elixir ese Que yo uso También puede ser eso Sabuk Me alegra ver Que el calor Agobiante No te quita Las ganas De platicar Pues no O lo que tú digas ¿Quién eres? Soy Samina Una Gerudo Como bien Puedes ver Estoy en la ciudad Algoron Para Aprovisionarme De Piedras Preciosas Últimamente No puedo hacer Mi trabajo Debido a tanto Proyectil De lava ¿Qué ocurre? Ni que fuese La primera vez Que ves Un garudo No No tienes calor Esa es la pregunta De ahorita Que es lo que Estaba hablando Casi ahora Y se vaya Ahí está Exactamente Lo que acaban De decir Que me estuvo Raro Que ¿Me entiendes? Que estuviera en el calor Y pues obviamente No No tenga calor Y es que pues obviamente Tiene el elixir Puesto Por eso es que no tiene calor Por todo Ok Me unté Con elixir Infungio Por todo el cuerpo Antes de salir de casa Por eso Por eso Sobrevivo Si quieres Comprar un elixir Infungio Ignifugo Ignifugo Infungio del diablo Ignifugo Hay un chico Goron Que lo vende ¿Por qué no hablas Con él? Daría todos Mis ahorros Por un poco De brisa fresca Este es El de la El de la hostelería El de Bueno El de Hola joven viajero Adelante Pasa Pasa Una cama normal Te salen 20 rupias Si también quieres Un masaje goron Tendrás que pagar 80 Mira Deja eso Allá tú Malcriao Bueno Vamos con calma Obviamente Tenemos Tenemos un Tenemos que Tenemos que ir Donde hay un Obo Pero eso Sería En otro Stream Y Tenemos Un 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 Train Cerca Ve Tenemos Un Train Cerca Que miras No No Quería Molestar Deja De De Distraerme Bueno Son malcriados Es que Imagínate Con esta Calor Matido De hierro Bueno Cenizas Un Iliano Y tú Que haces Por aquí Si Sigues Por ahí Lo único Que verás Será La mina Abandonada Está Plagada De monstruos Así que Yo en tu lugar Ni me Acercaría Pero es que Quiero ir Para allá Que pasa Ok Conoces A Junovo Me parece Un poco Sospechoso Que un Iliano Como tú Esté Tan Interesado En Junovo El Jefe El Jefe Si te Envía A él La cosa Cambia Entonces Te diré Donde Está Junovo Si buscas A Junovo Me encontrarás En la Mina Septentrional Maldito Nombre Maldito Nombre Septentrional Es todo Es todo Porque Rudania Volvió a ser De las suyas Si Al jefe No le doliera La espalda Él mismo Ya se habría Encargado De Alejarla ¿Quieres Algo más? ¿Tú quién eres? Soy Bangoro El Goron Suena Obvio ¿Verdad? Cuando tu nombre Incluye El de tu gente No hay mucho Que decir Desde que Esa Lagartija Gigante Se subió A la montaña De la muerte No hay día En el que No vea Algún monstruo Rondando Así que Me corresponde Quedarme aquí Y hacer guardia En este lugar Para que No puedan Acercarse ¿Querías algo más? Me perdí No eres de Por aquí Es normal Que te pierdas Esto está lleno De rocas Y lava No es como Tu Verde Pradera Te daré un consejo Para cuando Estés perdido Sube A un lugar Alto Como este Y echa un vistazo Alrededor ¿Querías algo más? Ya está Hasta luego Ok Hasta luego Aquí son Afrentaditos Para los Rupees Son bien Afrentaditos ¿Querías? No te salen Así Mucho Tienes que vender O Si te salen Es como que Bien Mira aquí Uh Llegamos a un Shrine So antes Antes de llegar A Junovo Pues Tenemos este Shrine O este Santuario So Vamos a abrir El santuario Y Voy a grabar Y lo vamos a dejar Aquí Ya va El próximo Stream Pues entonces Que esperemos Sea mañana ¿Verdad? Dependiendo Como me Sienta Hacemos El stream Y lo que hacemos Es que Pasamos este Shrine Y después De este Shrine Pues Vamos allá Donde está Junovo Pero Puede que De camino Hacia donde Está Junovo Pues Encontremos Más Shrines ¿Verdad? Quien sabe So Es más Voy a entrar Y vamos a ver Si Les digo Si me quedo O Lo dejamos Ahí Vamos Para adentro Es que El juego Este juego Está brutal Mano Que Para dejarlo Eh Yo te digo Si yo no hubiese tenido Estos dolores de espalda Tan graves Que me dan Y le metía fácil El día entero Mi nombre es Himot Tú Que entraste A mi santuario Recibe Un Un destino Me pasa por no leer No leí rápido O sea Por estar Llamas oscilantes Pues mira Yo creo que Yo creo que podemos Pasarlo Vamos a pasarlo Vamos a pasar Este strain Ya que estamos Aquí ¿Verdad? Ok Eh Vamos a aprovechar Vamos a Ok Necesitamos Fuego Eh Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vamos a tumbar Eso Ok Vamos a tumbarlo Vamos a ver Si Ahí está Oh No Vamos por acá Aquí Este Este le tiene que dar Bingo Bien Agarramos esto Lo ponemos aquí Falte una hecha Ok Tenemos Los Malditos Estos Estoy lleno Si Déjame ver Que podemos Sacarle Algo débil Que tenemos débil Aquí Esto es lo más 12 Vamos a descartarlo Y vamos a ver Que no Cuánto tiene esto Coracho Fíjate Vamos a coger esta Está buena Armas de madera Tengo esta Vamos a ponernos Vamos a ponernos Esta arma Y la usamos de Ay Pero sin quemarte Ok Vamos a Acuérdate Que Tengo que Estar pendiente De la vida Come 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 A ver A ver Si tengo Comida Así Normal Que me pueda Subir Ahí Ahí Vamos a ver Si aquí Tenemos Otra cosa Que nos De Vida Gente Para lo que Esto sube Pues no es Necesario Vamos a Quiero que Podemos Pelear Con esto So Tenemos Esta arma Que ya Está bien 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 Chavadita Que es la que Tenemos La descartamos Y cogemos Esta nueva Ok Ok Perfecto 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 En vez de Perfecto 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 Ok Vamos a ver Que hay aquí Tenemos Ahí Y acá Vamos a ver Que tenemos Por aquí Están cerrados Ahí Hay que observar Hay que meterse Y explorar Bien Antes de Ok Para abrir Aquí Y esto Que abre Algo Abre Algo Se abre Pero no se Que Pero Ya sabemos Que algo Se abre Aquí Ok Acá Creo que También hay algo Para abrir Era Ok Tenemos Esto Un solo Movemos Para el frente Se quema Eso Echate hielo Eh Que acabo De tumbar Que acabo De Ni idea No sé Que de Anyway Vamos a ver Si funciona ¿Verdad? Eh Creo que está ahí Ahí está Corre Ah Que bien Tenemos Tenía que usar El Este Este Ah Se puede usar De esa manera O de Sabes Como que Tirando la bola Primero Y después Después Detenerlo O Simplemente Detenerlo Y esperar Detenerlo Venir corriendo Como dice ahora Detenerlo Venir corriendo Hasta aquí Y esperar Que La verdad Que La esfera Hiciera su trabajo Eso Tenemos Llave Vamos a ver Es que Observar Bien ¿Verdad? Otra cosa Gente Si está En Train Es verdad Que Es verdad Que estamos En En La Montaña De La Muerte Y Toda La Cuestión Pero Si Estás En El Train Aquí No Hay Calor Puedes Cambiarte De Ropa Y Usar Una Ropa Más Fuerte Entiende Por Ejemplo Ahora Es porque No Lo Necesito Pero Ahora Esta es La Más Fuerte 7 7 Y 5 Bueno 7 7 Y 7 Obviamente Pero Es que No Me El Que Yo Tengo Puesto Tiene 3 ¿Entiendes? Esta es Más Alta Se Meten A Un Train Pues Traten De Cambiarse De Ropa Y Ponerse Una Ropa Más Más Fuerte Rebe Aquí Ni Calor So A Esta Chilling Tranquilo Ok Vamos A Ver Aquí Esta El La Llave Ok Vamos A Ver Que Más Hay Que Hacer Aquí Opa Ok Ok Hmm ¿Qué tiene la astucia? Hay que ser astuto porque si no, si te quedas parado, tienes que, si tú ves que cae el piso y hay fuego, papi, acarga a coger y coge el fuego ese y quema lo que vayas a quemar. Y ya llegamos donde está el monje, Cheika, este. Me hubiese puesto la jopa, pero bueno. Al superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe. Por tanto, te haré entrega de un símbolo de tu valor en nombre de la diosa Hylia o Hylia o como sea que se diga. Ya tenemos ¿Cuánto? Tenemos otro orbe. Ya tenemos para subir o un corazón o la estamina. Todo depende, ¿verdad? He cumplido con mi encomienda. Que la bendición de la diosa Hylia te acompañe. No pude leerlo, mala mía. Bueno, gente. Lo prometido es deuda. Podemos pasar. Gracias por darle like al stream, compadre. ¿Cómo estás? Estamos aquí ya. Avance y ponte el traje que te muere. Pones esto. Pontero. Y ahí. Ahora sí. Bueno. Ya terminamos el train, el santuario. Ay, espérate. No, 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 espérate. Ponte esta. Y zúmbale. Flota. Mala. Toma. Ha hecho par de monstruos. Aquí par de monstruos. Déjame mirar. Mira. Septentrio. Septentrional. Cago en la madre el nombre ese, hermano. Septentrional. Ok. Uf, no sé qué pasa hoy para que esto esté tan concurrido. A partir de aquí, el calor es incluso más insoportable. Y por si fuera poco, está todo repleto de monstruos. Es mejor no aventurarse mucho. Ok. Conoces a Yunobo. Si eres un forastero, ¿cómo es que conoces a Yunobo? El jefe lo busca. ¿Cómo? El jefe. Caramba. Entonces será mejor que te diga dónde está Yunobo. El carajo. Vi pasar a Yunobo a toda velocidad rumbo al almacén. Dijo que iba a buscar algo para el dolor de espalda. Pero ahora, ¿qué lo dices? Nunca lo vi volver. Es un sitio peligrosísimo. Así que yo en tu lugar ni me acercaría por allí. ¿Por qué me mandaron a buscarlo? Ok. ¿Quién eres? Yo soy Megoro. Desde que la bestia divina va a Rudania, anda al acecho. Aislaba por doquiera. Para colmo, hace incluso más calor. Y encima, no queda ni un rincón en el que no haya un monstruo. El jefe Gorobo me puso a cargo de la vigilancia de esta zona. ¿Qué sitio es este? Este sitio es la mina septentrional. Si has oído hablar de ella, es porque se cantaba una famosa canción al excavar. Con un poco de carga explosiva y el mineral saldrá. Si tienes la iniciativa, será quien lo reciba. Lo malo es que desde que la bestia divina va a Rudania apareció, aislaba por todas partes. Y como también hace mucho más calor, ahora uno no para de ver monstruos por aquí y monstruos por allá. La cosa está tan peligrosa que hemos abandonado las excavaciones. ¿Querías algo más? No, ya. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Bueno, hasta la vista. Eh, Rudania, Rudania, bestia de fuego. Ya tengo la lengua... Tengo la lengua ya que... De tanto hablar. Bueno, tenemos que ir para allá. En esa área es que está Junovo. Pero... Eso lo vamos a dejar para el próximo stream. Para el próximo stream. Así que... Dos horitas y media estuvo bueno, de verdad. Me hubiese gustado meterle más, de verdad. Pero es que ya estoy cansadito, ¿verdad? Ya son las 2 y 22 de la mañana. Y estoy ya... Que... Que me duermo. Eh... Pero nada, gente. Un millón de gracias, ¿verdad? A todos los que estuvieron por ahí. Compay, gracias por pasarte por ahí, mano. Este... Los que le dieron like al stream. Se los agradezco un montón. Eh... Recuerden que mañana... Bueno, hoy... Más tardecito estaré haciendo un stream de arte. Y... Estaremos... Obviamente... En... En la... ¿Cómo les digo? En la violetita, en la violetita. Ya ustedes saben cuál es. Este... Que anyway, está en la descripción ahí. Lo dice. Que cualquier cosita pueden entrar a la página. Y los va a llevar. Que... Que ustedes saben cuál es. Que empieza con T. Pues con esa. Ahí. Vamos a hacer... Obviamente... A seguir pintando un arte que... Que empezamos para... Para alguien. Eh... De roleplay. Y... Y más... Entonces... Hoy... Por... Más tardecito. Por la noche. Pues volvemos con más de... The Legend of Zelda. Eh... Breath of the Wild. Que de verdad... Me pompí otra vez, mano. De verdad. Que este juego... No me canso. No me canso. Por más años que pasen... Lo seguimos jugando. Bueno gente. De verdad. Un placer de... Un placer haber hecho este stream por ustedes. Espero que les guste. Si bien es resubido. De verdad. Un millón de gracias. Se les... Se les quiere, mano. Así que... Nos vemos... Nos vemos prontito. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Bye. Un millón de gracias. 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 Gracias por ver el video.